Tenemos ya permiso Son las 4, son las 4 Y nosotros son las 4 Vale, voy a ponerme en chat Espera, espera, que yo también quiero ver eso Espérate, espérate Ah, mira, me has aparecido papito por aquí Lo tenemos preparado, Control Con el volumen bien a tope y todo Vale, vale Vale Lo tenemos Tenemos el vídeo Tenemos el volumen del vídeo Vale, 3 2, a lo mejor no me hace ni caso 1, pa'lante Silencio todo el mundo Pues finales federales Sentraos por aquí, coged los micros Apretujaos en el sofá Me choques en plan Río Es el saludo ahí interno Al final ha venido Alberto, eh Es verdad Coge el micro porque no se os escucha Coge el micro Rafa, pégate Da igual, Fernando Ha ido ya Fernando del sofá Escúchame El micro Muy de, muy cerca Aquí, como podéis ver No tenemos los medios de Río Games Pero tenemos la pasión de Río En este programa siempre se ha hablado bien De Río Por lo menos en lo que llevamos de programa Ah, me parece que lo han dicho, eh ¿Qué te iba a decir? Eh Pero ya que va a decir Por lo menos lo que llevamos en este sitio Vamos a ver Cuidado con las gafas Para empezar Alberto Guerrero Country manager De Río Tiberia No me equivoco Y segundo mejorase del mundo Por detrás de Prey Pero porque Prey es otro nivel Correcto Y luego está Diego Que se llama José Con un apellido un poquito más complicado Si quieres lo hago yo Dilo, dilo Cuéntalo tú Es José María Klingemberg Vale Es decir que yo Klingemberg Lo descubrí Porque me enseñó el DNI en su día Hace muchos años Y su nick es Crowell Aunque hoy no lo han presentado Como Diego Sí Pero yo lo he conocido como Crowell Eso es la culpa de Medroid Eso es culpa de Medroid Bueno, creo que ya sabemos que hace La logística de la presentación Eso es la culpa de Medroid Intervenciones breves y concisas Que tu puesto en Río Te era el head of production De eSport de Río de Europa Si me falla la memoria Sí, sí, muy bien Buena memoria ¿Has visto? No te creas Te lo has apuntado, ¿no? Sí, porque te iba a decir No soléis preparar el programa Me sorprende que sepas esto Vamos a ver Es que aquí Medroid empieza Voy a ir yo No sé qué, no sé cuánto Seguramente Como queremos intervenciones cortas No ha venido Medroid A hablar aquí con nosotros Pero venís a hablar De que vuelve La final de la LCS Aquí a Madrid Y además al Palacio de Vista Alegre La presentación La rodada de prensa La hemos tenido esta mañana En el Movistar eSport Center Y Alberto Cuéntame un poquito ¿Qué significa que vamos a tener aquí La final 8 y 9 De septiembre? Si no me falla la memoria Pues sí, simplemente es eso La final la tenemos aquí en Madrid Había mucha ilusión Y mucho hype Por repetir una experiencia Que ya fue increíble En aquel momento Y lo que hemos hecho esta mañana Ha sido concentrar A parte de los medios No a todos Pues para poder compartir con ellos La noticia Y que estén preparados Porque hoy es un día complicado Para competir Por el trending topic Lo tenemos bastante fastidiado Parecía fácil Pero se ha ido complicando la semana Sí, sí No, pero Bueno, bien No, no, no Hubo un leak Publicidad se enteró De que al final A finales van a ocurrir Aquí en lugar de Francia Y mira la calidad Y mira la calidad Más cositas Que os voy a decir Por supuesto La gente que está por aquí No sé si está Cardenete Y Cabra Y demás Pueden preguntar Pueden preguntar cualquier cosilla Os voy a preguntar Ya os he hecho la pregunta Pero en la rueda de prensa Era para que la gente Hablara Porque no Fueron los de Ocrediario No tú Es verdad ¿Qué pasa, Inda? Cuéntame un poquillo Otra vez en Vistalegre ¿Por qué allí? ¿Por qué se hace En el palacio de Vistalegre? ¿Es porque queríais repetir en el sitio? ¿Por qué se han dado Las casualidades para que sea allí? Bueno, es una mezcla Cuando tú buscas Un recinto de estas características No hay muchos Aquí en Madrid Wicin Center La Caja Mágica Vistalegre Etcétera Hace falta disponibilidad Nosotros todavía No somos tan buenos Como las Olimpiadas Que con ocho años Ya te dicen dónde van a ir Vamos con los tiempos Un poco más justitos Y yo te diría Que ni la una ni la otra Es una mezcla de dos cosas La idoneidad del recinto Y luego la magia De que allí pasó algo especial Que nosotros creemos Que impactó mucho En la comunidad De LOL de España Que ha habido muchas cosas Que han pasado Porque entre otras Sucedió aquello Seguramente Es por maníacos Está aquí Porque algo de aquello Sigue vivo Otras iniciativas No lo sabes tú bien No lo sabes Si quieres te lo cuento No, no, no Yo te lo cuento Termina ya te lo cuento yo Vale, luego hablas de tu libro Sí, venga Y no Pues una mezcla de las dos cosas En particular Al equipo de Riot Que conocéis perfectamente Que ya participó En aquel momento Tanto Ricardo Como Shakaels Como Sharin Como Medroid Les hacía especial ilusión Pero claro También tenían que darse Los okis técnicos Y de fechas Eso se dio Y nada Teníamos muchísimas ganas De anunciarlo Te voy a contar yo Yo estaba trabajando En el McDonald's En París En París Y estaba todo el mundo En plan flipando Era como que Yo me llevaba Unos cuantos meses En París Y de repente Se anuncia La final de la LCS allí Yo llevaba viendo LoL Desde el principio Desde Peque Y todo eso Desde el mundial Primer mundial ¿Vale? Eso Que Cadenete Y que Cadenete Se pone así En plan Un poco No sé qué No hay cuánto Y entonces De hecho La presentación Me ha extrañado Que Alberto No haya presentado Hace que como campeón Del mundo Que ahí ya Iba a saltar Pero bueno Eso es Es que te he visto En la grada Date el miedo Por cierto Alberto Tercer evento De eSport Que se hace En Vista Alegre ¿No? Es decir World Cyber Games En 2008 Final de Sí Lo recuerdo bien Gracias Entonces eso Yo estaba allí Todo el mundo estaba Flipando En Madrid En el tercer y cuarto puesto Y dije Y dije Creo que no quedará entrada Pero si hubiera Si hubiera entrada Iría Y un Y un muchacho Me dijo Yo tengo una entrada extra Te la doy Y dije Que qué Y el sábado Por la tarde Cogí el avión Me vine Le dije a mi Al encargado de allí En francés Le dije que no podía venir Me dijo Pero por qué no puedo venir Y yo Porque no puedo Y me dijo Vale Y me vine Y bueno Yo conocía Yo conocía a Gardenete Ahí y compañía Y yo por ahí Entonces estaba fraguando Un poquito El deportes maníacos Desde aquí pido perdón A toda la afición de LOL No todo lo de Vista Alegre Tuvo consecuencias positivas Pero no pasa nada Es una cosa más ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a ver? No sé lo que podéis contar No sé si lo que hemos escuchado Todo lo que hemos escuchado En la rueda de prensa Se puede repetir aquí Todo, todo Todo, claro Porque No vamos a tener Medio sitio No sé si vamos a tener Medio sitio Como tuvimos En Madrid En 2015 Sino que va a ser Bastante más grande Aquí Riot Games Iberia Lo que hace es de anfitrión Pero quien se trae el show Es aquí el amigo José Exactamente Cuéntanos Amigo José Madrileño por cierto Madrileño Madrileño Que no ha tenido nada que ver En la decisión por cierto Me lavo las manos Ya lo dice el apellido No, no Pero sí, sí Volvemos Pero volvemos De una manera muy distinta Tenemos ambición Quiero batir varios récords En este evento Y si no Vamos Voy a con todo El equipo de Iberia A la calle Se viene arriba Ella no ha dicho tanto No, no, no Pero sí, sí Vamos a intentar Aprovechar al máximo La capacidad total Del venue Y meter hasta El último fan El evento de esta mañana Arrancaba con septiembre especial En España O algo parecido No nos olvidemos Que tenemos Bilbao Aquí tenemos que Reventar Bilbao primero Dormir cuatro días Y bajar a Madrid Va a haber alguna Va a haber alguna especie de Porque yo estoy muy loco O sea, yo me voy a Nosotros nos hemos ido A Copenhague A prácticamente todo Menos al MSI Y ahora nos vamos a Corea ¿Seguro? Sí, sí Hombre, está ya El apartamento está pillado Y no me devuelven el dinero O pierdo el dinero O voy al apartamento Espero que hable en inglés Que te he seguido tus evoluciones Que te haya aprendido Corea Por eso que te he seguido Tus evoluciones de Corea Hoy nos ha traído banal Me está mirando así con cara de Me está estroleando No, no Nosotros cuando fuimos a Corea A los finales El equipo aprendió a decir Básicamente Y pollo Que significa Es guapa O es estar muy guapa Entonces era la frase Que utilizaban todos Pero a los bares Intentar Tener éxito Yo Nosotros Además se viene Hay gente que se viene Que al final no se va a venir Por cosas que no podemos comentar Y que ya se habrá en el futuro Pero Vamos a ir allí A cubrir todo el mundial Porque tiene que ser la puta hostia No nos vamos a engañar Las cosas como son Pero yo te iba a preguntar ¿Va a haber algún tipo de Conexión o algo Entre la gente que vaya a Bilbao Y la gente que va a Madrid? Porque es En septiembre En unas fechas muy cerradas No sé si a lo mejor Oye si vas a Bilbao Y te vienes aquí Te doy una skin guay O te doy Yo que sé Un abrazo muy fuerte O no Como curiosidad Porque está muy pegado ¿Eres de los que tuiteaba Hace tres o cuatro días Pidiendo skins también? Es que a la mínima saltáis Yo nunca pedido Yo un día me encontré con skins Que era como ¿Por qué tengo yo esto? Pero los abrazos gratis Sí porque he sido tan curiosos A ver Es complicado vincular Una cosa con la otra Lo que sí os adelantamos Es que para nosotros No son eventos separados Para Riot Games Iberia Sobre todo Es la fiesta de League of Legends Tenemos dos grandes eventos Bilbao Y la EULCS En Vista Alegre Queremos que los fans De la EULCS Que a lo mejor Nos sigan tanto Vean una oportunidad A lo mejor de venir a España Y empalmar los dos eventos Uno y otro Pero también queremos Que los clubs De la Superliga Orange Que no tienen vinculación directa Ahora mismo También lo vivan Con una fiesta suya Y que con sus fans Organicen Vayan juntos a verlo En fin Queremos Porque no deja de ser Una fiesta Del entorno competitivo De League of Legends Ya encontraremos La manera de vincularla De alguna manera Si estás pensando En algo tipo ticketing O alguna cosa de estas Que se nos había pasado Por la cabeza La verdad es que El apoyo que podríamos hacer Desde esta manera Respecto a lo que te cuesta Moverte de una ciudad A otra Es una diferencia mínima Las entradas Van a ser súper competitivas Con lo cual Eso no marcaría la diferencia Si intentaremos Que haya actividades Relacionadas Conjuntas Y que no sea algo Que históricamente Pues por la manera de hacer Pues era como Si Europa venía En algún sitio Hacía un evento Se iba Pues que sea Toda la comunidad De Madrid En particular Que habéis visto Que tenemos mucho apoyo De las instituciones En general Toda España Pero las cosas Van a pasar aquí Pues intentaremos Que toda la comunidad Lo viva Sitios como Los bares De esports O los gaming centers Que hay Pues que participen Y de alguna manera Durante ese mes Durante esa semana Hagan cosas especiales Para los jugadores Eso desde luego Solo quería decir Como podéis ver Es un sustituto estupendo De Medroid Porque habla lo mismo O más Bueno Me como poco a Medroid Os envía audios Por Whatsapp también Hay veces que se escucha ¿Y los escucháis todos? Sí, sí, sí A mí no me aparecen Por duración Me aparecen por temporada 1 Y la segunda parte Temporada 2 Es decir que José ha sido Mentor de Medroid Aquí en España En sus primeros eventos Como community De Riot Ah, sí Hombre, iba con él Creo que si buscáis fotos Y por eso decidí Irme fuera de España Y dije Yo no puedo más Si buscáis fotos Es el mejor caster De los 90 José Por favor No busquéis No busquéis las fotos Por favor No los busquéis Control Busca fotos Sales en una foto Sales en una foto Con Keiret No Y con Esfera Sí, sí, sí Ostras No me jodas Quiere este señor Sí, sí, sí Le mao Sí, sí, sí El mítico Pasa mucho tiempo Para que veáis Que todo el mundo Pudiera mejor Lo único A poco más serio Lo único que iba a añadir A lo que ha dicho Alberto Es que desde el punto de vista Europeo Sí Uno de los motivos Por los cuales Hemos vuelto a España Es que En la liga local Lo que habéis montado aquí Es muy importante Para nosotros Y es un referente A nivel europeo No solamente Español Entonces Queremos Que haya Una conexión Más tangible Entre Lo que ocurre Con la liga ONANCE En este caso O lo que puede ocurrir Y el ecosistema Aquí en España Con lo que hacemos Cuando venimos O sea Queremos crear Esa conexión Esa celebración Y ha sido Una gran parte Del motivo Por el cual Hemos decidido Volver A España En Madrid Cuéntame un poquito Que significa Superliga Orange Para Para los de Los que estéis allí Ya más metidos En LCS Y demás Porque sí que Escuchamos a mucha gente Decir La Superliga Orange Es muy importante Luego Estamos viendo Como el EVP Se va Y creo que No sé si lo hemos escuchado De parte de gente del EVP Palabras del estilo De Como premio Tal O como hemos visto Que el EVP Sabe que hacer cositas Aquí en España Está en Latinoamérica Hemos visto Que están toqueteando La liga de Inglaterra Cuéntame un poquito Cómo se ve Desde allí Porque nosotros Tenemos nuestra perspectiva Que Algunos pensarán Que somos Meh Otros piensan Que estamos muy bien Pero En comparación Con los demás Sí que somos Lo más alto Pero quiero saber Desde allí Cómo lo veis Sí Pues claro Lo importante De la Superliga Orange Y el ecosistema Aquí en España Es que es una demostración De lo que se puede Montar a nivel local Porque hay que entender Que ligadas como la EUCES Operan a una escala Mucho más internacional Y que siempre Hay una pregunta Hasta qué punto Esto es una cosa Que puedes crear En comunidades más pequeñas Es más porque Ispo siempre ha sido muy global Y ha necesitado El apoyo De prácticamente Una comunidad global En todo el mundo Para poder crear Algo autosuficiente Y bueno España está marcando Tendencias En demostrar Que es posible Y hasta qué punto Se puede crear algo Que funciona A nivel competitivo A nivel local Con sponsors Con jugadores profesionales Con todo lo que ello implica Sin necesidad De irte a una región enorme Para poder mantenerlo Yo ampliaría un poquito más Amplía Rollo Medroid La LVP Desde luego Tiene mucho que ver Con la Superliga Orange El apoyo Etcétera Pero antes La SL Que era con quien Trabajábamos más Este sistema Todas las iniciativas Personales Y profesionales De un montón de gente El que haya Los Cardenete De turno Por ahí Opinando Y escribiendo Y amando Este juego Y alrededor Los Spormaniacos Los Gaming House Vodafone Vodafone Claro He dicho Cardenete y amando En la misma frase Era gerundio Pero era otra cosa Ha faltado la Nutella Para completarlo Bueno Todas esas iniciativas Los Fernando Piquer Invirtiendo Y dedicando Su nuevo proyecto A una cosa como esta La suma Es la suma de todo Luego hay algunas Iniciativas Que tienen más visibilidad Que otras Las que nos hacen Bastante diferentes Al resto Decías el premio A la LVP Hombre No ha sido premio Te aseguro que es todo Bastante más mercantil Y profesional Y ellos se han ganado El crédito En LATAM Como la SL Que también está haciendo Cosas allí Pues ellos están haciendo Ahora cosas con Riot Y en UK también Y os puedo decir eso Ya yo con mis colegas De UK, Francia y Alemania Pues que nos miran Muy de cerca Y en el caso de UK Ya les gustaría Lamentablemente Tienen bastante más base Y bastante más potencial Porque es un país Que económicamente Tiene más peso para España Que más peso que España Pues quieren seguirnos Y a la mayor velocidad posible Coger nuestra velocidad de crucero Eso es así No sé si tengo preguntas Por aquí Por las gentes Que me rodean Si hay gentes del chat Que también se estén haciendo Me dice por aquí Control Que os quitéis los móviles de encima Sí, hay alguien que hace ruido ¿Hay alguien que hace ruido? A lo mejor si yo Ah, no, no, no No lo sé Una vez dicho esto No sé si tenéis alguna pregunta Por aquí Gentes del chat O lo que sea Pero si tenéis... A mí me preguntan por Twitter No sé si lo han respondido Porque no he podido estar pendiente Todo el rato Que en qué momento Podrán comprarse la entrada Y sobre qué precio andarán En breve En breve Va a ser la primera vez Corrégime tú Que se va a hacer Con bastante antelación Y los precios No los puedo decir Porque se dirán Cuando se vendan Pero yo creo que van a Van a agradar a todo el mundo No creo que haya quejas al respecto Me dice por aquí Control Que tiréis el móvil Ahí al suelo En plan No, ellos dos Ellos dos Ellos dos Toma por saco Como si fuese talilla Un vertedero Más preguntitas Que hay No sé si Cabra ¿Tú tienes alguna pregunta? Porque a ti te da igual Porque tú eres de los análisis Y eso No, bueno Es que realmente Tampoco tengo nada que preguntar No, estoy súper contento De que sea aquí Porque nunca he ido A un evento internacional Y no sé Nunca he sido A un evento internacional Y ahora te vienes a Madrid Que para ti en Galicia Está bastante lejos Y tal Últimamente ¿Cómo es tan tonto? Yo que sé Riot Games Iberia Los gallegos también entran También entran Sí Con todos los Yo le paso una botella De licor café A los rioters Si realmente Se vega ahí Con la moral de acabarla Una cremita de orujo también El licor café Que tenemos El del Está bastante Y el que tengo yo En mi casa Quiera Para el cardenete También A mí me he hecho Me debe una No, pues ya no No, no La tengo yo Otra Cosa Que normalmente Lleve Just Quédate con tus plátanos Por favor Eso también es verdad Te los envía a Medroid Tampoco vamos a estar Mucho más Porque el resumen Es ese Para vosotros A ver Cuando estábamos En la rueda de prensa Hay otros medios Más generalistas Que saben Más o menos Lo que sí que quiero preguntar Mientras Por aquí Las gentes Van pensando Cositas ¿Qué tal El circuito Tormenta? Cuéntame un poquito Cómo va la cosa La verdad Que muy bien Nos esperábamos Que fuese un producto Que cayese bien En la Entre la gente Por la oportunidad Que suponía Pues darle un poquito Más de valor A cosas que ya Estaban sucediendo Pero de hecho Nos desbordó Con el primero Que abrió inscripciones Que es el Rift Analyst Cup Nos desbordó Hasta el punto Que hubo que improvisar Y ampliar Ya te veo ya Con Rifti ¿Te gusta Rifti? Sí Tenemos otro allí En la oficina Yo tengo varios Y tenemos Ah no Que no nos habéis enviado nada No vale No tenemos ni nosotros Pues tuvimos Bueno tuvieron Porque esto Cada evento Organiza sus inscripciones Pues se desbordó Hubo que improvisar El Qualifier Online Ampliar Respecto a lo previsto Las eliminatorias De ahí hemos aprendido Un poquito Y en los siguientes Pues ya Sabremos comunicar mejor Y limitar Pero estamos encantados Por el recibimiento Porque realmente Todo el mundo agradece El que podamos sumar Un poco más Y ayudar A distintas iniciativas Y yo creo que Que va a ser una final Espectacular En diciembre Que la gente Que lo va a vivir Todo este tiempo Va a disfrutar mucho Cardenete O Diamond O ¿Tenéis alguna pregunta Más por aquí? Esto como las ruedas de prensa ¿Más preguntas? Yo es que creo que más o menos Lo han respondido ya La presentación Ha presentado Diego Una imagen De la muralla china Un poco Esplayada de la grieta El invocador Con los lados Y demás De cada color Y ya han dicho Más o menos Que van a hacer actividades En los élites Y cosas por el estilo Pero no sé Si tienen pensado Hacer algo similar A lo de Barcelona Quizá Con el Se va a liar O algo así Que aparecían las paradas De metro Y algo por el estilo Para un poco Ambientar la ciudad Estamos en ello Totalmente La implicación La ayuda del ayuntamiento O la predisposición Del ayuntamiento Que es quien más influye En las cosas Que localmente Se puede hacer En Madrid Es alta Como la de la comunidad Que han estado presentes También en el evento Y de manera muy explícita Por lo tanto Esperamos que pasen esas cosas ¿Hasta qué punto Pues estamos trabajando Diferentes Diferentes iniciativas Es difícil ahora Concretar una Pero de verdad Nos gustaría pensar Que los taxistas Van a estar esta semana Preguntando Qué coño está pasando O qué va a pasar En Vista Alegre Porque lo he visto Allí en Santa Ana O lo he visto en Gran Vía O ha pasado No sé qué En no sé qué parte Nos gustaría Que fuese una cosa Que Madrid viva muy de cerca Y que tenga impacto Durante Durante bastantes días No nada más El fin de semana Y además Lo de Barcelona Fue bonito Porque tuvo este momento Arenal Por así decirlo Fuera del estadio Que yo creo No se ha replicado En ningún evento Mar de Rayo No sé si me podéis Corregir aquí o no La parte de las carpas Que había por la mañana Donde había Una fiesta de comunidad Más que lo que era La competición en sí misma Siempre intentamos Que haya una parte De comunidad Lo que pasa es que La oportunidad En el Palo San Jordi Con toda esa área Y encima un tiempo Que tuvimos estupendo Pues no se da En todos los eventos Que hacemos Lo que puedo decir De todos modos Con respecto a la pregunta Es si al final No ocurre Esa transformación De Madrid Y lo hacemos Algo más grande Que simplemente El día del evento Significaría que Me han engañado vilmente Porque es la moto Que me han vendido O sea que en Barcelona Estaban En Barcelona Estaban Kiles Medroid Y Sharin Y no están En todas partes Entonces Eso se nota Y en Madrid Esperemos que se note mucho Nos vamos a ir yendo ya Control Tenemos música de irnos Vamos a tener música de irnos Una pregunta Ahora que estéis aquí Que sois de Riot Piercing Light Para cerrar La podemos poner ¿No? Yo creo que a ti Te identifica bastante Entonces tu programa Adelante Llevamos como Un año ya Utilizándola ¿Todo? Más Más Año y medio Yo pregunto ahora Porque habéis llegado Y a lo mejor La escucháis de fondo Pero no la comercializamos Todo está muy bien ¿No? Esto es un programa Que se habla bien de Riot Todos los días Hoy los sujetos De la de Carri Ya se ven muy bien parados Hoy los sujetos De la de Carri Quentin Quentin Lo ha defendido mucho Hombre El gran plan va a ser Y Cardenet Y Cardenet Y Cabra Se les costaba muchísimo Todo el rato Vaya trola Chaval Para un día Que le hago las pelotas Riot Hay verdad que Cabra Ha dicho que bien Y Diamond también En plan Que bien me ha dejado Talía Cabra luego me lo miro No te preocupes Te lo agradezco Todos revisamos No tengo miedo Pero nosotros Nosotros Nos vamos a ir yendo ya Pero 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 ping spam Ah No ping spam Y que partidas Y que partidas Vamos a ver Cabra No lo sé A ver Vamos a ver Un par de partidillas De Mad Lions Me suena Afirmativo Espérate todavía Espérate un segundo Ah La final de la LCS Va a ser El 8 Y el 9 En Madrid El Palacio de Vista Alegre Va a ser Más grande que nunca Intención de batir Records Y Nos vais a dar Unas entradas Vips A los discos maníacos Todo eso se ha dicho En este programa Como homenaje Podrías venir Vestido de McDonald's O algo parecido Como homenaje Si se puede hacer Yo me encargo Efectivamente Si quieres las entradas Vamos Los pantalones Serán bastante cómodos Ibai Futura Han hecho la final Del mundial De Mickey y Minnie Tío La final del mundial Ya le hicieron De Mickey y Minnie Si Lo puedes mirar En el box Ah Fue la final del mundial Oye En Copenhagen Tuvimos A Deficia Dragos Vestidos de hot dog Si verdad En medio de hot dog Oye Oye Que te sacas Un sponsor rápido Eh Si podemos Si puede arreglar Todo esto Todo esto es hablarlo Eh Me sé Ahora toca el turno De repasar los Los twitter Vale Que es ESPCTRL Ahí está XDFER Eh El El tuyo Señor José Riot Crower Riot Crower Juraría Deletrealo Para la gente Riot R-I-O-T Ese está bien Y luego Sí Crower C-R-O-W-E-R Ahí está Confirmo que es ese Correcto Gracias Más sencillo que el apellido A ver Confirmo que no es el tuyo Porque el tuyo Tú estás muy O no quieres Quieres popularidad Me podéis dar visibilidad Por favor Arroba Arroba Tiroles Con dos S Si no me voy a la memoria Arroba Rafa LOL Con un cero Con un cero Arroba Quentin LOL Arroba Fer Cardenete Arroba Cabra Maravilla Arroba I am Diamond LOL Arroba Injustificado Arroba For Cloud Arroba For Cloud Toda la gente que ha venido Mañana tenemos programa especial Allí fuera Voy a traer Si queréis No sé si estén mañana Pero voy a traer galletas de No preguntéis Galletas de plátano ¿Me quieres matar? Es que Hoy control Me ha fallado Porque no ha puesto el cartel No preguntéis por qué Pero es verdad Y Y nos vamos yendo ya Oye que muchísimas gracias por venir Está muy guay A vosotros A vosotros por invitarnos Y era por engañarnos Porque Nada de esto estaba El balcón Era quien entraba Es verdad ¿Por qué has entrado al final? Porque me han dicho que había comida No hemos comido Y dice pasa adentro Y ya me habéis pillado Mañana tengo las galletas Y a mí me ha dicho que Ibamos a entrar aquí Y hoy a las 3 O sea que Nos vamos yendo ya Nos vamos Muchísimas gracias por venir Muchas, muchas, muchas gracias Muchas ganas de seguir El septiembre De League of Legends Que vamos a tener aquí en España Hombre Tienes 3 semanas cubiertas Por lo menos ya A partir tú No te preocupes Que ya no hay descanso Ya no hay descanso Hasta mitad de noviembre Finales de noviembre No para nadie Ya lo veremos Nos vamos a ir Razer Razer Envidia Rispanalis Elite Gaming Center Mañana Sois guapísimos Hasta luego Chau Chao Panamá Chau 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 Gracias.